Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo anda? ¿Usted bien? Bien, bien, acá estamos trabajando un poco. Bueno, últimos días del Consejo Liberante, el actual equipo. Sí, 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 la verdad que, bueno, hemos trabajado bastante, algunos concejales han trabajado más, otros menos, pero en definitiva creo que hemos logrado muchas ordenanzas positivas para la ciudad, quedan algunas, como la de agroquímicos, que calculamos que puede salir en estos días, y bueno, algunas otras cuestiones que quedan pendientes, ¿no es cierto? Pero en general se ha trabajado parejo, ¿no es cierto? Se ha trabajado parejo. Bueno, hablamos de los terrenos llamados Antonio y Vox, bueno, con Javier Barleto, y él hablaba acerca de la aprobación, el voto en disidencia, y dijo claramente que usted había cambiado su postura, que en las conversaciones previas usted iba a apoyar en disidencia este proyecto enviado por el Ejecutivo, bueno, y que después cambia de opinión. Bueno, ¿qué nos puede decir? Creo que el concejal Barleta debe estar un poco nervioso. Lo noto nervioso que cuando él era concejal del radicalismo opinaba de una forma y ahora parece que el PRO le ha hecho cambiar la idea. Pero bueno, está dentro de lo previsible, ¿no es cierto? Tiene que acatar las ideas de sus nuevos jefes, por lo tanto, tiene que votar en la manera que a él le ordenan. Eso por una parte, y por la otra tendría que buscar antecedentes, leer un poquito algunos antecedentes de este mismo consejo, y bueno, fundamentalmente creo que tendría que leer un poquito la Constitución y la Carta Orgánica para saber cuáles son las facultades que tiene el municipio y cuáles son los antecedentes que tiene este consejo con respecto a esos lotes. Es decir, que aquí lo que se incorporan, el proyecto original que había mandado el Ejecutivo, nosotros no estábamos de acuerdo y sí lo hicimos saber, razón por la cual vino un nuevo proyecto, que ese nuevo proyecto sí lo aceptamos. Nosotros no estábamos de acuerdo en el anterior, en el que fijaba un monto de 60.000 pesos de entrega y 18 cuotas. Lo analizamos en el partido junto con los concejales electos, Paserini y Foresi, con quien fue candidato a intendente Daniel Fragasini, con el presidente del partido, y pedimos que se cambie la entrega, que sea el 40%, o sea 48.000 pesos, y el resto en 36 cuotas. De esa manera nosotros no nos podremos oponer al progreso de la ciudad. Parecería como que se quiere frenar esta situación que ya viene desde hace mucho tiempo. Ese loteo de Antoni Bock fue comprado y está destinado exclusivamente para gente que no tiene otro terreno y para que quiera construir su vivienda propia. Sí, Barleta argumentaba de que no se tiene, no se sabe a ciencia cierta, la cantidad de gente que necesita y que está buscando lotes hoy en Marcos Juárez. Cuando una vez que sale el loteo, una vez que sale aprobado, como salió ayer, en el Promuvi tienen un listado de sí gente que ha dejado, que deja sus datos, cuando sale el loteo se los llama para que ellos puedan anotarse, y nosotros consideramos con que se anote uno, dos o cinco, para nosotros es suficiente en razón que va a ser una nueva vivienda para Marcos Juárez. Entonces lo que se quiere acá, indudablemente, es que se están jugando unos intereses contrapuestos al avance de la ciudad, una política de Estado que tiene que ir mucho más allá del gobierno que esté de turno, es decir, la construcción de viviendas, la dotación de los terrenos necesarios para que la gente construya su vivienda, es una política de Estado que va mucho más allá del gobierno que esté de turno, o el gobierno que esté o el que vaya a entrar. Teniendo en cuenta, Daniel, que estamos hablando... ...elos indudablemente, y bueno, trae esas cuestiones, ¿no es cierto? Inclusive yo ayer vi con buenos ojos, porque el PRO en su campaña ofreció la construcción de 200 viviendas con 200 créditos de la ciudad, que nos parece que, bueno, que se haga lo más pronto posible, ¿no es cierto? Ya que ellos en Buenos Aires tienen la Villa 31 con 51.000 familias, a los cuales también quizás le puedan otorgar algunos créditos para la construcción de sus viviendas a esas familias que viven hacinadas. Entonces acá lo que se ha hecho es equiparar los terrenos que quedaban remanentes de las ventas directas anteriores, agregar la manzana 135, que no se había agregado, y la 137, que era una manzana que estaba destinada para los desagües pluviales. Entonces el Consejo en su momento había considerado que esa manzana quedaba para los desagües pluviales, pero ahora indudablemente se ha incorporado para la venta. Se ha incorporado entonces la manzana 135, la 137 a 120.000 pesos en esas condiciones, y para poner en un pie de igualdad con los terrenos que quedan sobrantes de las autorizaciones anteriores, a todos también se le pone el mismo precio, no puede haber unos de 80 y otros de 120. Eso es fundamentalmente lo que tendrían que ver, no sé por qué puede estar enojado con el justicialismo, Barleta, indudablemente no conozco, porque esto es un apoyo de los 5.000 votantes que tuvo el justicialismo, porque también los cuatro concejales de la Unión Vecinal apoyaron, y el del Frente Cívico también, con algunas disidencias, pero también aprobó en general. Entonces creo que, bueno, que realmente es necesario que uno, cuando está cumpliendo una función, se ilustre, lea, busque antecedentes, consulte con las leyes vigentes y con la obligación que tiene el Estado con los ciudadanos y los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos de tener una vivienda digna, y entonces de esa manera quizás se podría haber llegado a una votación unánime entre todos los concejales. Sí, sí, estamos hablando, doctor Carlos, de un tema hipersensible para la gente, porque evidentemente en la campaña electoral el mayor requerimiento ha sido la construcción de viviendas, bueno, y creo que esto realmente hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Exactamente, eso son todas políticas de Estado, todo lo que es construcción de viviendas, todo lo que hace la salud, lo que hace la educación, lo que hace, bueno, como decíamos recién a la vivienda, son políticas de Estado que permanecen en el tiempo, ¿no? Es cierto que eso no importa cuál sea el gobierno que esté de turno, sino que indudablemente es una responsabilidad de todos. Y este Consejo termina sus funciones el 3 de diciembre y nosotros vamos a cumplir con los antecedentes que tenemos de otros proyectos de ordenanza que deben ser como 4 o 5 ordenanzas donde se autorizaron ventas directas de lotes. Entonces, bueno, quizás el cambio de opinión sea motivo de cambio de partido, razón por la cual, bueno, se entiende, pero entonces hay que aclararlo y decir el por qué no se está de acuerdo, no echarle la culpa a los otros. Claro, pero lo que no me queda claro a mí, doctor Calvo, es que Barleta dice que fue usted el que cambió de opinión. Barleta me parece que ha perdido la memoria, porque cuando vino el proyecto original dijimos que no. Cuando pedimos que se modifique el proyecto, diciendo que sea en una entrega del 40% y 36 cuotas, eso modificaba el proyecto original que era del 50% y 18 cuotas. Entonces, logramos, el justicialismo logró un plan más beneficioso para aquellos ciudadanos o aquellos vecinos que quieran comprar esos terrenos. Es decir, el proyecto original, cuando vino el proyecto original, no estábamos de acuerdo, cuando se modificó cosas que pasan comúnmente, que se modifican los proyectos de ordenanza en el Consejo, muchas veces vienen de una forma y el Consejo los puede modificar, tiene facultades para hacerlo. Entonces, bueno, no sé por qué son... Inclusive el voto mío, ayer, de la manera que hubiera sido, es decir, primero que fue un voto convencido... Sí, pero no definía nada tampoco. ...un voto coherente con lo que el justicialismo viene pregonando durante toda su campaña. Y en segundo lugar, porque tiene... es decir, el oficialismo tenía mayoría, lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, oponerse al progreso de la ciudad, me parece que estamos bastante equivocados. Yo creo que, bueno, si esa va a ser la política que... o las recetas que van a tratar de inculcarle al intendente ganador, me parece que estamos errados, ¿no es cierto? No, no, y por ahí es una opinión muy personal la que tengo. Yo creo que esto esconde el gran meollo de la cuestión, que es la obligación y el compromiso que tiene la municipalidad de ahora en más de generar toda la infraestructura y todos los servicios en los lotes que se van a vender. Claro, indudablemente. Eso es también lo que nosotros hemos reclamado en la nota de apoyo que se hace desde el Partido Justicialista, es reclamarle al Ejecutivo, a este Ejecutivo y al que lo suceda, son las obras de infraestructura que se hacen, agua, cloacas, gas, iluminación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso sí es una obligación, pero con... es decir, las obras llevan mucho, es mucho el costo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y había que equiparar los montos de los lotes de los que no se vendieron a los que se van a vender o los que se han incorporado. Entonces, bueno, nuestra... la posición del justicialismo fue esa y de esa manera se votó, ¿no es cierto? Exacto. Así que, bueno, no entiendo esta... bueno, esta cuestión, esta rencilla, pero bueno, ya pasó, ¿no es cierto?, propio de un estado de nervio, pero bueno, son cosas que pasan a veces en la política y, bueno, uno está acostumbrado a esta cosa. Doctor Calvo, el tema, la concesión del riego, ¿queda en stand-by? No, eso de ninguna manera lo vamos a aprobar, como tampoco de ninguna manera vamos a aprobar la factibilidad de las torres en los lotes que eran de la productiva y también en su momento votamos en contra del tema de los puentes, cosa que realmente veo muy vidriosa y también en su momento votamos en contra el tema de la boleta única electrónica y, bueno, y en ese momento el radicalismo votó a favor y nosotros no salimos a hacer ningún escándalo por la ciudad, ¿no es cierto? Me parece que no da para eso, hay que saber respetar las decisiones de los partidos y hay que saber respetar fundamentalmente al adversario político que pueda votar de una manera o de la otra y conforme a lo que establezca o lo que defina su partido político, ¿no es cierto? Sí, sí, no lo noto muy convencido de cruzar el puente antes del 10 de diciembre. Sí, yo creo que no, lo veo medio verde al tema, pero bueno, en una de esas se termina, ¿no es cierto? Ahí hubo un voto de la mayoría que decidieron que se hagan los puentes y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo y punto, basta, no hicimos un escándalo, un escandalete por la ciudad diciendo que no dieron la... No, está, hay que saber respetar las decisiones, ¿no es cierto?, de la mayoría y de las minorías y bueno, cuando se votó de una manera, cuando se votó el voto, la boleta electrónica, nosotros terminaron de levantar la mano y salimos a trabajar para que la gente pueda entender cómo era esa boleta, no salimos a hacer un ataque de nervios... Terminó la elección y no le echaron la culpa al voto electrónico de los resultados... No, de alguna manera, no, 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 no... Bueno, doctor, el afecto es siempre, le dejo un abrazo... Gracias, Ricardo, un abrazo grande... Hasta la próxima, doctor.